Música Hola amigos de Youtube de todo el mundo como estáis? Soy Dragon Gammer y bueno señores Hoy vamos a entrenar a las Águilas de la América Y bueno señores como veis también el uniforme Hoy se actualiza el uniforme de las Águilas de la América Se renueva a las Águilas de la América Y bueno señores ya tenemos las equipaciones de esta presente temporada La que acaba de iniciar este fin de semana La que acaba de pasar Y bueno señores estoy muy contento porque la verdad Vamos a tratar de hacer lo que podemos con las Águilas de la América Y bueno señores jugué un par de partidos Y no me voy a decirles que bueno en la Liga me fue bien Jugué tres partidos así fuera del área Fuera de cámara y bueno señores Gané dos y perdí uno Perdí en la Conca Champions Liga de Campeones 3 a 1 ante el Toronto Y bueno señores vamos a jugar un par de partidos Vamos a jugar también Vamos a jugar también ante Tigres En estas jornadas que vamos a jugar en este capítulo Y bueno señores también para decirles que Para algunos que han dicho que estoy subiendo videos de mala calidad Bueno señores es mala calidad el video De esta serie que estoy subiendo Pero la verdad tengo que esperarme Hasta final de Hasta la primera semana de este De este mes que viene Porque la verdad es Me van a entregar el nuevo móvil Así que señores pero tienen que esperar un poquito Así que voy a estar subiendo así Para no estar inactivo durante todos estos meses hermanos Así que vamos a iniciar Y bueno señores vamos a ver el partido que tenemos Muchos tiempos puedo meter el gol y tal Vamos a iniciar hermano Y bueno señores como están viendo en pantalla Ya actualicé los uniformes del América Este es del local La verdad no me sorprende mucho el del local hermano En que va a ocupar esta temporada Estaba más chido el del año pasado El que estábamos ocupando en los episodios anteriores No lo iba a actualizar todavía Pero señores una vez que algo que me sorprenda Esos detalles raros Que tienen la camiseta ya lo han sacado Parece que la temporada de pasada Cuando sacaron el negro En la parte de abajo y de arriba Sacaron el amarillo Y bueno señores una parte Roja en el costado de la camiseta Y bueno señores Se implementaron lo mismo hermano Yo esperaba un uniforme del América Un poco más sobreestigado Un poco más original Más elegante Y bueno señores Pero este va a ser el uniforme del local Y no me sorprende para nada hermano No me sorprende para nada Y el uniforme visitante es igual Pero en vez de que esos detalles raros Están con el pecho de la camiseta Se lo han implementado en los hombros En la parte del antebrazo Y bueno señores También se han implementado en hacer un uniforme Bueno prácticamente el mismo color Solamente el diseño De visitante Y bueno señores Me gusta Me gusta el uniforme del América hermano Me gusta el uniforme del América Pero no sale de la zona de confort Y es este El deportero Lo mismo Un color verde Subisticado Con unos detalles raros En la camiseta Y bueno señores Es al igual El de visitante Postero de visitante El rojo Siempre con el mismo detalle hermano También se le han Actualizado las Camisetas a los otros Los kits a los otros equipos Por ejemplo De la chiva hermano Y bueno Ya se le implementó también La nueva camiseta De la chiva del Guadalajara La verdad Otro equipo grande De México Y bueno señores Como veis Este si sale De la zona de confort Hermano Me gusta Me gusta muchísimo Esta camiseta Es un kit Juega muy bien hermano La verdad Pero no fue un buen comienzo Para Las chivas Déjenme decirles No ha sido un buen comienzo Para las chivas Comenzando a perder 3 a 0 Ante el equipo Del El Santo Laguna Es una vergüenza hermano Es Pinta para hacer otra vergüenza En otra temporada hermano Pinta para hacer otra vergüenza Pero no estoy hablando aquí Y bueno señores Este uniforme Es el más El más Sobre El que estaba utilizando En el año pasado Las chivas El de visitante Parece que era un blanco Un blanco Con líneas Azules Y negras Pelgadas Que se vieran Pero señores Esto si sale Toda mi expectativa hermano A pesar de ser una mala temporada Para la chivas Va a ser un peor uniforme De visitante hermano Déjenme decirle Bueno señores Partido más que importante Para la América Ante Tigres De la UNAM Y bueno señores Vamos a tratar De hacer un partido Muy prometedor Bueno vamos a resumir Lo más que podamos hermano Porque el video Se está quedando Un poco largo Y bueno señores Vamos a resumir Lo más que podamos Y bueno señores Vamos a jugar Ante Tigres Sale con Andrés Pierguiñet Díaz Pizarro Valencia Dueñas Aquino Torres Carlos Salcedo Mesa Torrenilo Y Nahuel Guzmán Tiene un equipón hermano Eh miren Nahuel Guzmán Con 87 de media Incluso tiene más media Que el propio Marchesin hermano Esto es increíble Esto es increíble Esto se va a jugar Andrés Pierguiñac 87 de media 88 de media Javier aquí no sé Un equipón hermano Un equipón Así que tiene más media Andrés Pierguiñac Que Raúl Jiménez El propio Raúl Jiménez Tiene un mejor equipo Que nosotros Hay que admitirlo hermano Y bueno señores Vamos a arrancar Sin más tardar El partido Ante Tigres Y bueno señores Vamos a ver Es un partido Muy complicado Vamos a volver a Itaibarguen Bueno hoy He implementado un poco más De personalidad De mi plantilla En mi once He puesto a Itaibarguen Como delantero Como extremo Para dejar a Raúl Jiménez Itaibarguen Tiene más Más carrera Y bueno señores Vamos a tratar de ir Planeando todo Así que señores Primera falta Primera falta Primera falta Hostia Se puede venir Renato Ibarra Vamos a ver Ahí está el disparo De Renato Ibarra Golazo Golazo De la Zaglia De la América Y bueno señores Le pasó El portero Le pasó Igual que el portero De Liverpool En la final De Real Madrid Y ahí aparece Renato Ibarra Mandando la pelota Al fondo De la red Y bueno Comienzan los Tigres Comienza mal Comienza mal Este partido Urbano Ante las Islas De la América Bueno señores Aguilas Ante Tigres Así que Que más Se le puede pedir A la First of Top Pero bueno Un duelo Tigres Ante el cuadro De la América Bueno señores Estamos jugando En la Estad Azteca Estamos jugando En la Estad Azteca Tenemos que Velar por nuestro equipo Y bueno Déjenme decirle Que también muy pronto Voy a sacar ya La serie De ser una estrella Fracasé En la primera Hostia Aparece Raúl Jiménez Y bueno señores No podía faltar Raúl Jiménez En la fiesta A la fiesta De la América No podría faltar Raúl Jiménez Y ya posando Con su nueva camiseta De la América De esta temporada 2018-2019 Y bueno 2019-2020 Bueno señores Arranca la segunda mitad En este partido Entre la América Y el cuadro de Tigres De la UNAM Y bueno señores De la UNAM Que no sé Como se dice Bueno De la UNAM Y bueno Tenemos que ir a la UNAM De la UNAM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.